O sea, a uno les falta tener miedo y todo se te hace fácil y no te gustó y me voy y mañana otra y yo no trabajo los fines de semana, pero yo a las 5 me voy, o sea, pero no tienen miedo, no tienen miedo de probar, no tienen miedo de regarla, no tienen miedo de decir, pues si no la hago, veo que más vuelvo a empezar, o sea, esas son las generaciones nuevas. A mí me ha tocado coincidir, así como tú dices, con personas ya grandes o a punto de jubilarse o que ya están de gerentes generales y ya no hay como que un crecimiento más y eso dicen, y yo creo que la diferencia entre esas generaciones y las nuevas es el miedo, o sea, a uno les falta tener miedo y todo se te hace fácil y no te gustó y me voy y mañana otra y yo no trabajo los fines de semana, pero yo a las 5 me voy, o sea, pero no tienen miedo. No tienen miedo de probar, no tienen miedo de regarla, no tienen miedo de decir, pues si no la hago, veo que más vuelvo a empezar, o sea, esas son las generaciones nuevas. Y las generaciones que tienen toda la capacidad, toda la experiencia, les da miedo emprender. ¿Por qué? Porque siempre han tenido una seguridad financiera. Entonces yo creo que de veras el secreto debería de ser, hey, todos ustedes que ya traen una experiencia grande, únanse, o sea, únanse, crean en los chavos, crean en proyectos nuevos y inviértanle, necesitamos ese conjunto o ese trabajo en equipo porque hay mucha gente muy experta. Sí, empatar los dos talentos, el talento de, como dices, no tener miedo de aventarse, de hacer. Estaba viendo una estadística que decía una coach de negocios, no sé exactamente qué haga, pero decía ella que hoy los millennials en una hora en su casa en pijamas pueden sacar más trabajo que nosotros en cinco horas en la oficina. dije, ay, caramba, me quedé, me quedé sorprendido. No, sí puede ser, claro que puede ser. Porque ellos tienen otras habilidades, ya vienen con otro tipo de... Claro, tío, nosotros traemos un, hablando de esas habilidades, traemos un, uno de los proyectos que nos ha funcionado es contratar a los muy expertos, nos tenemos hasta jubilados, este, como asesores, pero que están en las máquinas con, ya sea dual, o sea, que necesitan terminar su carrera acá o recién graduados. Entonces, juntarlos es un poco difícil al principio porque el experto, pues, es que yo ya sé todo, entonces, ¿por qué me pones a alguien que no sabe? Y el chavito, sí, joder, es que yo le quiero mover porque yo ya me gradué, porque yo ya estoy listo y sé. Entonces, fue un reto al principio poder juntar tanta experiencia, pero con tanta juventud y emoción. Exacto, o sea, lo que tú decías ahorita, pasión. Los chavitos traen un chorro de pasión por aprender. Eso que estás diciendo me encanta y lo vi en un podcast con Oso Traba, entrevistó a Alfonso Urrea, de Urrea Herramientas, y este, y él decía, es que hay que juntar las canas con las ganas. De veras, de veras. Y es lo que estás diciendo. Y es lo que estás diciendo.